¡Uni! 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 ¡Sus te claus! Eso fue el amor, tengo buena suerte, donde quiera que vaya me persiguen las mujeres Eso fue el amor, tengo buena suerte, donde quiera que vaya me persiguen las mujeres Pero como soy un tiburón enamorado, le juro que una chica no se me ha escapado Pero como soy el tiburón enamorado, le juro que una chica no se me ha escapado Mordida por aquí, mordida por allá, mordida por delante y mordida por detrás Mordida por aquí, mordida por allá, con Uri y sus teclados tú te vas a quedar Mordida por aquí, mordida por allá, mordida por delante y mordida por detrás Mordida por aquí, mordida por allá, con Uri y sus teclados tú te vas a gozar ¡Dónde te! ¡Uni! Y sus teclados Eso del amor Tengo buena suerte Donde quiera que vayan Me persiguen las mujeres Eso del amor Tengo buena suerte Donde quiera que vayan Me persiguen las mujeres Pero como soy un tiburón enamorado Le juro que una chica No se me ha escapado Pero como soy un tiburón enamorado Le juro que una chica No se me ha escapado Claro que sí, claro que sí, mi gente Ahí estamos hablando A las producciones, claro que sí Tropi Music Con Mr. Martínez Producciones El original Nato Díaz Producciones Y también A Producciones, mi grandito Claro que sí, el nuevo cambio Que soy Z Y sus teclados Y sus teclados Y sus teclados Y sus teclados Tú te vas a quedar Mordida por aquí Mordida por allá Mordida por delante Y mordida por detrás ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Hey! Mordida por delante Mordida por delante Mordida por delante Y sus teclados Y me mandó a llamar Riga Riga Chen Pa' que le tocara su comí guararé Me mandó a llamar Riga Riga Chen Pa' que le tocara su comí guararé Y me dijo Uri, tú eres la persona Que puede tocarme esa cumbre sabrosona Y me dijo Uri, tú eres la persona Que puede tocarme esa cumbre sabrosona Eso, Uri y sus teclados Regache bailaba, regache gozaba Y esa brosa cumbia que él se reventaba Regache bailaba, regache gozaba Y esa brosa cumbia que él se reventaba Me mandó a llamar Riga Riga Chen Pa' que le tocara su comí guararé Me mandó a llamar Riga Riga Chen Pa' que le tocara su comí guararé Y me dijo Uri, tú eres la persona Que puede tocarme esa cumbre sabrosona Y me dijo Uri, tú eres la persona Que puede tocarme esa cumbre sabrosona Claro que sí, claro que sí mi gente Ahí estamos nuevamente con ustedes Traiéndole más música tropical Y al estilo de Uri, sus teclados Claro que sí, claro que sí Pa' terminar el año Disfrutando y gozando al ritmo Al rito de cumbia Claro que sí, cumbia tropical De su amigo Uri y sus teclados ¡Gózalo! Uy, 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 uy Y claro que sí, claro que sí mi gente Ahí deseándole una feliz Navidad De un próspero año 2021 Y que sigan las cumbias Uri, uy, 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 uy Se va, se va, se va Hoy no más Uy